Y al final uno siempre lo que quiere es que lo extrañen, que esa persona diga ¡Ay, cómo me hace falta! Esta persona tiene algo que quiero extrañar, que me parece diferente a los demás, que me hace falta. Y eso es lo que te voy a enseñar en este video. Siete formas para que ese hombre te extrañe. Empezamos. Antes de empezar, como siempre, regálame un like, suscríbete al canal si eres una nueva bienvenida, activa la campanita para que no te pierdas un solo video de los que hacemos acá y sígueme en mis redes sociales, TikTok e Instagram como Jorge Espinosa Oficial. Hola, soy Jorge Espinosa, coach en seducción, amor, relaciones de pareja, vida. Bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando precisamente de eso, de esas siete formas en las que tú quieres que un hombre te extrañe, que ese hombre diga, pero esta mujer cómo me hace falta, la estoy pensando, la tengo metida en la cabeza, ¿por qué mi vida es diferente con ella y sin ella? ¿Qué quiero? Y es que al final eso es lo que hace una relación de pareja. Cuando nosotros empezamos a generar vínculo con alguien, nuestra vida empieza a tener un cambio, empieza a decirnos, oiga, lo normal, lo chévere, lo cool, lo rico es estar con esa persona, es pasar tiempo con esa persona. Y cuando no estoy con ella, como mi vida se sale de la normalidad, la extraño. Y eso no significa generar una dependencia, eso simplemente significa entender que tenemos algunos vínculos sentimentales que hacen que el cerebro esté pendiente de las emociones que sentimos cuando estamos con la otra persona. Y eso es lo que nosotros queremos hacer a la hora de hacer que alguien nos extrañe, es que esa persona reconozca cómo se sienten de bien ellos, cómo son ellos cuando están con nosotros. Ahí es donde todo toma sentido, así que te voy a enseñar estas siete formas en las que puedes hacer que te extrañe. Uno, no seas intensa. Y es que eso es lo primero que pasa. Yo sé que parte de crear unas relaciones, interactuar, es hablar, es preguntar cómo estamos, pero cuando tú empiezas a ser esa persona absolutamente intensa, que escribe todo el día, toda hora, que saluda, que está, que no te permite un espacio y la otra persona decir, wow, ¿cómo sería mi vida sin esta persona? Porque es que la tengo ahí 24-7. Pues no te extraña. Por eso, precisamente, tienes que hacer que esa persona note tu ausencia. Obvio, no está de más saludar, hablar, pasarla bien, pero si tú desde el momento uno estás escribiendo, llamando todo el día, halagando, diciendo que la otra persona es lo mejor, que te mueres sin él, que qué rico, que cómo te ves en la vida, que cómo hace esto, lo vas a abrumar tanto que ni siquiera se va a sentir cómodo contigo, se va a sentir atacado. Entonces, hay que tener muy bien esa línea entre saluda, habla, espera un tiempo, di cosas bonitas de vez en cuando, ten vida, para que la otra persona tenga ese espacio y decir, wow, ¿en qué estará esta persona? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no me ha llamado? También la voy a saludar. Qué raro como la estoy pensando, qué rico como me siento. Así que no seas intensa en ninguno de los aspectos, y menos del principio, porque como esa persona, sepa que te mueres por ahí desde el principio, ya no te va a extrañar. Se le va a volver un, ah, obvio, es que está ahí. Número dos, no tengas miedo a que llegue otra. Y es que esto es lo más común para uno cometer este error, y es creer que hay competencia. Cuando tú crees que, obvio, a ti no es a la única a la que él te gusta, pues tú empiezas a decir, no, yo tengo que protegerlo, porque él es mío, porque nadie me puede quitar ese territorio, y sale esa hembara que defiende su territorio en pro de sus crías, y lo que termina haciendo es demostrando una inseguridad demasiado grande. Porque es que cuando a un lado a la otra persona le estás tratando de decir, como, tengo miedo a perderte, tengo miedo a perderte, por un lado le muestras como, tengo una dependencia a ti, ya que sin ti no puedo vivir, y por otro le dices, en verdad no me creo suficiente, y creo que tengo que seguir haciendo, para que no mires a más personas, para que siempre estés conmigo, para que esto. Cuando tú transmites ese miedo hacia la competencia, él va a decir, ok, es una persona insegura, y dos, al parecer la competencia me está mirando más de la cuenta, y de pronto por allá hay algo interesante. Entonces, si tú quieres que esa persona te extrañe, tú tienes que tener una vida en la que realmente a ti no te da miedo que llegue otra. Porque tú estás tan seguro de ti mismo que él, en teoría, te debe escoger. Si él toma la decisión de no hacerlo, te acaban de hacer un favor, se filtró solito, se fue, y tú dices, menos mal me quité este paquete chileno de encima, no le tengas miedo, siempre va a haber más competencia. Pero si a ti la competencia en verdad no te incomoda, él va a decir, wow, qué mujer tan segura. Número tres, no mates la diversión de coquetearte, por Dios. Corazón, es que es lo que más me escriben. Es, Jorge, es que ya llevamos tres salidas, y entonces le dije que quería que conmigo no perdiera el tiempo, que qué pasaba, what? A ver, lo rico de la seducción, lo rico de la coquetería, es construir con esa otra persona, es poder tener ese momento de jugar, de conocerse, de extrañarse, de hacerse chistes, de pasarla rico sin ninguna presión. Si no tienes que ser mi novio, tienes que ser mi esposo, a mí no me puedes mirar, yo no te voy a dar sexo, si no es hasta que estemos. No, cuando tú de una vez matas eso, pues la otra persona no te va a extrañar, va a decir, oh, está desesperada, intensa, aunque cree que tiene un norte de vida, ni siquiera disfruta el presente por estar pensando en el futuro, y esto me hace pensar que cada vez que lleguemos a un milestone, entonces ella ya va a estar pensando en el siguiente. No. Antes de decirle, a mí solo me hables si quieres algo serio, conócelo, diviértete, pasa rico, salgan, váyanse de fiesta, bailen, coman, vayan a cine, díganse cosas bonitas, hablen por teléfono, cuchu, cuchu, hablen al teléfono, cuando se hablan así, lo que quieran, pero no te afanes en matar la diversión, porque ahí es cuando las cosas realmente se van al carajo, y esa no es la diversión. ¿Quieres que no te extrañe? No mates la diversión. Entre más divertido él la pase contigo y mejor esté contigo, más ganas le van a dar de estar contigo, porque él se siente bien y feliz al lado de ti. Número 4. Sé diferente. Y ser diferente es básicamente poner en práctica todo lo que te doy en estos videos, todo lo que te enseño en mis cursos como Conéctate con él y Mujer Exitosa en la Seducción, y es precisamente a salirte del molde. A todas les han enseñado que deben ser ahí las que están sentadas como una princesita esperando a que alguien pase y las escoja, y ellas no pueden coquetear porque entonces van a ser unas lanzadas, pero además ellas no deben decir, y además tú no debes hacer tal cosa, y siempre debes darle un halago sobre ¡Oh, qué buena persona eres! ¡Oh, qué lindos son tus ojos! Si tú te das cuenta, si tú haces y dices lo mismo que todo el mundo, pues nunca te vas a salir del molde. Tienes que ser diferente. Tienes que ser esa persona que hace lo que los demás no hacen. Sí, ¿sabes por qué a la gente le suele funcionar? Porque no todo el mundo hace las cosas que ellos hacen. Te lo voy a poner en este ejemplo. ¿Por qué crees que a mí me funciona este canal de YouTube? Porque no somos muchos los que hablamos de esto y no somos muchos los que lo hagamos cada uno de su manera. ¿Por qué? Porque no todo el mundo es capaz de prender una cámara y hacer que las cosas pasen. Entonces cuando tú te empiezas a diferenciar es cuando tú dices Ok, a la gente normal le da miedo darle o echarle un piropo a un hombre. Entonces voy a ir a ver el video de los 7 piropos de Jorge y voy a ver qué piropos le digo a los hombres para salirme. Ay, que es que yo siempre tengo que estar rey y no le puedo hacer un chistecito ni un push and pull a un hombre. Entonces vas y entiendes cuál es la ventaja del humor, de subirle a una persona con una característica para después bajarlo, para crear tensión. Y en esa diferencia y en esas cosas es donde tú empiezas a resaltar y él empiezas a decir Esta mujer es única. Ahí es donde tienes todo el factor diferenciado. Número 5 No comas entero. No comas cuento. Eso no significa desconfiar. Aunque la confianza es algo que se va creando y se va ganando con el tiempo y las cosas, es muy chévere que una persona te diga un montón de cosas bonitas desde el principio. Y más si es un hombre canchero que sabe cómo hablar, que sabe qué decir. Entonces está espectacular que en este momento de empezar, de pasarla rico, de decidirse, de hacer, él te diga y te prometa el cielo y las estrellas y te diga que en seis meses se van de viaje y que en un año van a estar para que tú ya te proyectes hacia allá. Y entonces, claro, ese es de los factores que diferencian. Cuando tú le dices a un hombre muy rápido y en un año nos vamos a vacaciones y él dice Uy, ¿está nos ve en un año? ¿Esto qué es? ¿Se quiere casar? Mientras que si un hombre te suele decir a ti que si en tres, cuatro, seis meses, un año se van de vacaciones, tú dices Uy, se ve conmigo a largo plazo. Entonces, obvio, cuando un hombre te empieza a decir cosas bonitas, que te endulzan, y tú dices Uy, es que es el hombre perfecto, no solo te quedes con las palabras, tienes que ser un poco precavida. No comas entero. Y yo sé que habías pensado en no comer entero otras cosas, mala carajo, pero no, no, hoy vamos a hablar de eso, es no te tragues el cuento entero. Pero lo que te vaya diciendo, que lo vaya demostrando con hechos. Es la única forma en la que tú vas realmente a saber que él se está involucrando y que te está extrañando. Y aunque no creas, cuando uno no traga entero, cuando uno le echan piropos, obvio, hay que saber recibir unos, obvio, hay que tomar otros, hay veces hay que hacerle un chiste a uno de los que te hicieron, hay veces no hay que creer. Cuando te empiezas a jugar con esto te lo creo, esto no te lo creo, esto me parece bonito, esto me parece muy de mentira, esto tal, la otra persona va a decir, wow, me tengo que esforzarme, esta es una persona que no solo me la voy a levantar con la parla y la labia y el discurso, sino que me va a tener que enfrentar a demostrarle quién soy. Ahí él te va a extrañar y se va a poner las pilas en quererte conquistar más. Número 6, el antipiropo. El antipiropo es básicamente esos piropos negativos en forma ridícula y chiste. Algo así como los 7 piropos del video que te estoy diciendo que vayas a ver acá. El concepto de lo que te está diciendo es que va a haber ocasiones en las que tú tienes que usar el humor para decir cosas ridículas en contra de una de las cosas positivas que puede tener la persona. Ejemplo, estás saliendo con un abogado, te parece interesantísimo que él es abogado, te parece admirable, te parece que es un buen tipo y entre chiste y chanza tú un día le dices oye, ¿sabes qué? Creo que no podemos salir más. ¿Por qué? Y le vas a decir porque es que ya veo que cuando me separe de ti uy, va a ser dificilísimo por lo que eres abogado. Obvio, eso se lo estás diciendo entre chiste y chanza y es una forma de decirle eres tan buen abogado que me dejas en la calle o algo así. Le voy a decir no, yo creo que es mejor que terminemos ya. ¿Por qué? No, porque si llegamos a separarnos tú eres tan buen abogado que después me dejas en la calle. Es decir, que le estás diciendo que una característica de él te parece mala para la relación y que entonces van a ser un chiste. O le vas a decir ah, no, eres de Colombia, no, no puedo salir contigo. ¿Por qué? Porque la última vez un colombiano me rompió el corazón y es que los colombianos me encantan. Entonces, si te das cuenta simplemente le estás diciendo que algo positivo no te conviene, no es bueno y lo más probable es que él diga ah, sí, te parece que es un muy buen abogado, te diga ah, sí, te gustan todos los colombianos o yo seré el que más te gusta ahorita, yo te voy a mostrar que sea diferente y abres las puertas a que ese tipo de chiste negativo lo lleve a él a decir ok, me voy a tener que esforzar para volver esto positivo para que esta persona me ponga atención y nos terminemos gustando. Es absolutamente normal. Entonces, el antipidopo funciona para demeritarle esas características y hacer que coja atención para que se preocupe por ti. Y lo número siete la invitación no invitada es decir la gente siempre está esperando es que no me invitó es que me dice es que estoy esperando la cita perfecta es que me tiene que convidar con una semana de anticipación es que esto sí pero también hay momentos en los que la espontaneidad es la reina de la relación y tener la capacidad de decirle oye, ¿sabes qué? acompáñame a esto es no estarlo invitando como algo que yo hice súper pensado para ti que era nuestra cita sino ¡hey! acompáñame a esto es decir voy a ir a un lugar y tu compañía me agrada obviamente él va a decir ok, sí, perfecto yo te acompaño si te das cuenta esa compañía le baja la atención lo bueno es que tú ahí lo que vas a hacer es usar el factor sorpresa como él está esperando que es cualquier cosa es simplemente acompañarte haz que te acompañe a ese lugar para después tener algo preparado diferente que diga ¡guau! estos planes espontáneos con esta persona son muy chéveres esta variedad que me puede dar y esta incertidumbre de lo que va a pasar pues me va a hacer querer siempre de pensar ¡guau! ¿qué va a ser el plan de hoy? ¿cómo la vamos a pasar de rico hoy? entonces le puedes decir algo tan sencillo como oye, acompáñame a tomarme un café en tal lado oye, acompáñame a ver algo que tengo que ver en un almacén y después de ese plan puedes tener una cena preparada puedes tener una caminata pues cualquiera que sea el plan si es fin de semana entre semana ir a cine algo un poco más romántico íntimo lo que sea es un plan que no se esperaba es decir después de acompañarte terminaron pasándola muy bien en un plan que tú querías pasarla bien y ahí es donde todo cambia y es donde lo va a empezar a decir siempre puede haber una sorpresa con esta mujer pues siempre va a estar pensando y extrañando en decir ¿cuál va a ser el nuevo momento chévere? ¿cuál va a ser el nuevo momento rico? ten estos siete puntos y estas siete claves y estos siete secretos para realmente empezar a jugar este juego de la seducción de divertirte y hacer que el otro te extrañe pero sobre todo que extrañe como él se siente de bien cuando está contigo con eso va a querer estar contigo y así es como se terminan creando bien las relaciones pasando bien tiempo con el otro lo que te estás preocupando es que él se siente también con los planes que yo hago que va a querer seguir estando conmigo y lo más probable es que tú te sientas también en esos momentos con él por la reciprocidad que tú vas a querer seguir estando con él y ay bendito acabamos de darle a la clave de qué carajos hacer para crear buena relación eso es todo por hoy espero que el video te haya gustado esos son las siete secretos que te di cuéntame en los comentarios cuáles has aplicado cuáles vas a empezar a aplicar cuáles otros crees que podrían ser muy buenos y si realmente sirve de algo que una persona te extrañe si llegaste hasta aquí mil gracias regálame un like suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierdas ningún video no se te olvide seguirme en Instagram y en TikTok como Jorge Espinosa Oficial por acá te dejo más videos siempre con mucho cariño eso es todo por hoy chao no se te olvide